¿Cómo fueron esos más de casi un mes en la cárcel? En la cárcel. En la penitenciaría. La gente juzga porque tú estás allá. Y no saben que allá adentro hay seres humanos también. No saben que allá adentro hay muchas personas que necesitan un apoyo. Necesitan esa mano de solidaridad. No solo yo, hay muchos adentro que lo necesitan. Se hizo justicia, se comprobó que soy inocente, se comprobó que todo esto es una farsa, que todo esto de aquí fue con la intención de hacerme daño y lo lograron. Lograron hacerle daño a la psiquis de mi hija, lograron hacerle daño a mi madre. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar. Hay un Dios arriba y Él se va a encargar de todo. Bueno, ¿y qué sentiste al ver a tu familia en este momento tan importante? Gente que te apoyó. Tu madre necesitaba darte un abrazo y hoy lo hizo, Rayo. Momentos bastante emotivos. No ver a tu familia un mes, estar adentro metido, ver a personas, a PPL presos que sin conocerte te tendían una mano, sin conocerte te regalaban una toalla, sin conocerte te daban una camisa. Muchas personas que estuvieron ahí presentes siempre, los guías, en ningún momento ningún guía me tocó un pelo. Todos los guías siempre me ayudaban y me protegían. ¿Qué le puedes decir a esa persona que te hizo ser dueño? Nada. Nada. Solamente decirle que hay un Dios arriba. Yo no soy quien para juzgar. Yo no soy juez. Simplemente soy una persona, un padre de familia, un hijo y un muchacho de barrio que gracias a Dios y a su bendición está aquí, frente a sus cámaras y con la confianza del pueblo. Ahora simplemente a disfrutar con tus seres queridos. A disfrutar a mi hija que la extrañé como no tienes idea, a mi madre. ¿La tuviste que ver un día de la madre en la cárcel? Nunca me imaginé ver a mi mamá en esas, en esas circunstancias así. A tu hija que te pregunta, papi, ¿por qué qué haces acá? ¿Por qué no vas a la casa? Mi hija y mi madre son lo más bello que yo tengo. La persona que se acerca a mí tiene que amarla a las dos. Si no, no vale de nada. El Ecuador entero quiere escuchar tu verdad. ¿Tú dónde lo vas a hacer? Lógicamente voy a estar en el canal que me brindó su apoyo desde un inicio. Voy a estar en TC, mi canal. Que se lo envuelvo y lo repito, muchísimas gracias al ingeniero Cuello por ayudarme. Mayra Salazar, que siempre estuvo ahí pendiente hasta el día de hoy en que salí. Yo, lógicamente, voy a estar ahí con TC, mi canal, de boca en boca, dándole las cosas como son, dando mi verdad. De boca en boca, Silvana Torres.